Vale, pues lo dicho, ya estamos grabando la sesión y arrancamos con esta quinta sesión del itinerario de diseño de proyectos, como sabéis como tenía dos bloques, en este caso abordaríamos la segunda sesión dentro del bloque de la metodología de la teoría de cambio, ¿vale? Pues nada, comparto la presentación y arrancamos. Vale. La sesión de hoy va a tener que ver con la ruta. Si la semana pasada dedicamos prácticamente toda la sesión a dos cuestiones, además de presentar la metodología, dedicamos la sesión a hablar del cambio deseado y de los actores, hoy vamos a dedicarlo también a otros dos temas. A lo que sería la ruta, o el primer esbozo de cómo llegar a ese cambio deseado que planteábamos, y las hipótesis, o los supuestos, que es uno de los elementos claves en la metodología de teoría de K. Y como siempre, arrancaremos con el feedback de las tareas. El feedback de las tareas. Creo que la semana anterior, posiblemente, yo no acabe de explicar bien un poco cuál es el fin o el alcance que se pretende cuando se utiliza una metodología de este tipo. Por lo que he visto en las tareas, hay muchas personas que habéis trabajado las tareas sobre proyectos que ya están bastante diseñados, donde incluso la solución ya la tenéis decidida. Esta metodología va un paso más atrás. Esta metodología parte de que queremos alcanzar un cambio, una mejora en la población beneficiaria, pero no tenemos claro cómo lograrlo. Y por lo tanto diseñamos un proyecto. Esta metodología no pretende afinar un proyecto que ya tenemos decidido. No pretende elegir o diseñar el orden de las actividades, si es mejor una terapia grupal o individual, si es mejor dedicarle una hora diaria o hacer un intensivo. Sino que esto va mucho más arriba. Esta metodología tiene que ver con proyectos donde no tenemos aún clara qué solución vamos a aplicar. No sabemos si la solución va a ser un centro de día o un ocupacional, una atención domiciliaria. No sabemos. Lo que sabemos es que con este grupo de personas se puede mejorar su situación. Porque vemos que es posible. Porque ha habido experiencias de otras personas que lo han logrado. Porque creemos que en este momento conviene dar un paso más en el proyecto. Pero la respuesta no la tenemos clara. Entonces, por eso cuando iniciamos esta sesión la semana pasada, os indicaba que había que elegir un proyecto diferente al que habéis trabajado en las tres sesiones previas. Porque tienen que ser proyectos donde realmente la solución todavía no está planteada. La solución es parte de este proceso de trabajo. No podéis tener la solución ya planteada desde el principio. Y veo que hay términos de ese donde se habla de un centro de tal tipo, una solución. No, no. Eso tendría que ver, si tenéis que tener la solución, tendrá que ver con un proceso de diseño de actividades. O de lo que veíamos un poco en las primeras tres sesiones. Pero no tiene nada que ver con la metodología que estamos viendo. Y que es una metodología de cómo vamos a trabajar en ese cambio. En los dos pasos iniciales no sabemos cuál es la solución. La solución empezaremos a esbozar al finalizar esta sesión y en la siguiente. Pero no podemos partir de la solución en el cambio deseado. El cambio deseado se va diciendo como sujeto a las personas beneficiarias y el cambio que van a experimentar. Entonces, posiblemente no insistí bastante en que esto es una herramienta de diseño puro y duro. De que partimos de la nada. Partimos solamente del cambio. Todo lo demás partimos del lienzo en blanco. Mente totalmente abierta. La solución puede ser de cualquier tipo. A mí me gusta mucho cuando hay documentales o programas que tienen que ver con la alta cocina y cuando ves estos grandes cocineros de tres estrellas, cómo elaboran los nuevos platos. Y muchas veces, ellos cuando están buscando un nuevo plato, lo único que tienen claro es qué sabor quieren alcanzar. Ellos están convencidos de que es posible que una combinación de fresas con erizos dé un sabor diferente. Y ellos tienen solamente eso en la cabeza. Lo que tienen claro, o mejor dicho, tienen una intuición de que esa combinación de fresas con erizos pueden dar un sabor diferente. Y trabajan solamente con esos dos elementos. Tengo estos dos ingredientes y tengo una meta en la cabeza. Tengo una intuición de que estos sabores pueden funcionar. Y no saben si va a ser un plato dulce, si va a ser un plato salado, si va a llevar fresas y erizos y 27 cosas más, o va a llevar solamente fresas y erizos y dos productos más. No saben cómo van a hacerlo, no saben qué van a hacer, pero sí saben a dónde quieren llegar. Pues un poco, para que esta metáfora, pues si esta metáfora os inspira, la metodología de teoría de cambio se aplicaría en estos casos. Yo quiero que con mi colectivo beneficiario llegara a este estado. Hasta ahora no lo he conseguido. Por lo tanto, no sé qué hacer, cómo hacerlo. Voy a buscar un camino, voy a buscar una ruta para poder llegar ahí. Si recordáis, las personas que tuvisteis en la sesión anterior, cuando comentábamos al final, poníamos un ejemplo de cambio deseado, la persona que participaba decía Nuestro reto es que las personas con las que trabajamos en alto riesgo de exclusión, que sí encuentran trabajo, lo mantengan. Pero tenemos ese reto porque no sabemos cómo hacer. Pero tenemos claro que se puede hacer. O sea, tenemos claro que el cambio deseado que buscamos es que las personas en alto riesgo de exclusión se consoliden en el empleo. ¿Cómo hacerlo? No lo sé, porque si lo sabría hacer, ya lo estaría haciendo. Entonces, un poco, quiero insistir y parar un poco antes de entrar a ver lo que habéis trabajado, que aquí estamos en proyectos, por eso decíamos que son proyectos a medio o largo plazo, proyectos mínimo a tres años. Esto no son proyectos para ponernos a arrancar mañana, ni mucho menos, ni proyectos para que estén terminados en el 2025. Porque tenemos, y ahora veremos un poco de motivación, tenemos muchas incertidumbres. Por lo tanto, tiene que tener ese recorrido en el tiempo, esa capacidad de probar si lo que creemos que puede ser funciona o no funciona y la capacidad de rectificar. Por lo tanto, ya os digo que no puede estar la solución en el cambio deseado. Voy a ver algunos ejemplos de las tareas y luego si eso comentamos para ver si soy capaz de explicarme o no. El cambio deseado, dentro de ese cambio que esperamos, tiene que tener cierto grado de concreción. De nuevo, concreción en la meta que aspiramos a lograr con las personas beneficiarias. Por ejemplo, decir una mejora en el perfil sensorial, cognitivo y conductual de personas con TEA, con trastorno del espectro autista, es demasiado genérico. ¿Qué convendría especificar un poco cuál es la meta? ¿En qué sentido? ¿O esas personas con TEA qué edad tienen? Si estamos hablando de personas con TEA de, me lo invento, que acaban de terminar la atención temprana y que consideramos que de los 6 a los 12 años es una etapa clave y que en esa etapa clave sería fundamental desarrollar o mejorar sus competencias. ¿En qué aspecto concreto? O mejor aún, que fuesen capaces de estar en un entorno de ocio normalizado sin problemas o de estar en un entorno educativo o estar en una convivencia familiar. Ya os digo, pensad siempre, de nuevo, en el sujeto de la frase que no sea la tercera persona, que sean las personas beneficiarias. Procurar darle la vuelta, como está un poco en el segundo ejemplo. En el segundo ejemplo tenía un poco la duda, porque sí que tiene una primera parte muy bien reestructurada. Oye, las personas con discapacidad intelectual y de desarrollo mayores de 45 años en situación de envejecimiento, hasta ahí está muy bien, son las personas las que están como protagonistas, las tenemos acotadas, están como sujetas del cambio deseado, pero, de nuevo, cuando aquí nos vamos a contarán con todos los apoyos para desarrollar los proyectos de final de vida, se me hace, de nuevo, que es demasiado amplio, ¿no? Social, laboral y sanitario. Tenemos que procurar visualizar qué consideramos que es prioritario, si es lo social, si es la labor, si es lo laboral, o qué comparten ese colectivo. Oye, todas las personas mayores de 45 años con discapacidad intelectual tienen esos tres ámbitos carencias en social, laboral y sanitario, pues sí o no, o consideramos que si se trabaja primero en lo sanitario, el otro va a venir, o al revés, convendría acotar. Si es posible, acotar un poco más. Aunque yo digo que este segundo ejemplo sí que tiene la ventaja de que acota al colectivo y le da protagonismo en la redacción del cambio deseado. Lo dicho, el sujeto del cambio deseado es el beneficiario y no el proyecto, porque en este momento no sabemos cuál es el proyecto a ejecutar, solo sabemos qué cambio queremos alcanzar. Entonces, estos dos ejemplos, el proyecto será la creación de una vivienda de autonomía, es que puede que, aun terminemos el diseño del proyecto, no sea esa la solución, no sea una vivienda de autonomía. Puede que sea que sigan viviendo sus hogares, puede que sea una residencia, puede que sea que vayan a vivir con familiares, puede que sea un albergue, puede que sea que vayan a vivir a un hotel. No sabemos aún cuáles, porque si supiésemos cuál es la solución, ya la estaríamos aplicando. Por eso quiero insistir en que vamos a modelos donde tenemos claro la meta, pero no el qué o cómo hacerlo. Aquí lo mismo, el siguiente ejemplo es una descripción de una herramienta. Este tipo de proyectos sirven para lo que vimos en las primeras tres sesiones y sirven porque veo que algunos estén participando en el tenero de formulación de proyectos sirven para ese tenero, pero no sirven para esta metodología de la teoría de cambio. Aquí estamos viendo a proyectos mucho más verdes, en una fase de cero, prácticamente de cero diseño. Aquí tenemos una parte donde sí que el cambio deseado se plantea, pero automáticamente ya hemos metido el proyecto. Por eso un poco lo he tachado, porque ya estamos dando la solución. Pero la primera parte, uy, perdón, aquí son dos ejemplos. El primer ejemplo esboza un poco, aunque lo esboza menos que en otros casos. Las personas mayores con inteligencia límite y discapacidad intelectual ligera tienen un servicio específico adaptado. Aquí ya metemos de nuevo el servicio, cuando no sabríamos cuál es el servicio específico adaptado. De nuevo, las personas mayores con inteligencia límite y discapacidad intelectual, ¿en qué mejoran? ¿En qué viven? ¿En qué disfrutan? ¿Cuál de esas necesidades de esta etapa de su vida tienen cubiertas? Ahí tenemos que, oye, nosotros hemos experimentado, hemos visto, conocemos pilotos, hemos visto que un grupo con el que trabajamos hace años o con el que estamos trabajando, están experimentando mejoras en ciertas necesidades de su vida diaria, pero les faltaría mejorar en este aspecto para que su vida diaria fuese mucho mejor. Ese aspecto, ahí es donde queremos trabajar. Hasta ahora hemos sido capaces de avanzar en el resto de aspectos, pero no en este. Aquí tenemos un reto. Pues venga, tenemos el cambio que queremos llegar, vamos a ver cómo abordamos ese reto. Yo os digo, no, ahí... No sabemos, ese servicio específico, que realmente es como no decir nada, no aporta claridad, porque el servicio específico no sabemos cuál va a ser, pero lo que nos interesa es un poco concretar más en qué necesidad va a mejorar. El segundo ejemplo, que es donde he tachado el segundo párrafo, el primer párrafo sí que plantearía el cambio deseado. ¿Qué cambio deseamos? Que las entidades no lucrativas establecen alianzas con empresas que comparten su visión y que estas empresas están dispuestas a colaborar mediante donaciones financieras, en especie, voluntariado corporativo o apoyo en la difusión. Este es el cambio deseado que esperamos. El cambio deseado que esperamos es que haya alianzas entre entidades no lucrativas y empresas con las que comparten su visión, donde las empresas puedan colaborar en cuatro posibilidades. Donación económica, donación en especie, voluntariado o difusión. Vale, ese es el cambio. El segundo bloque, lo que está tachado es lo que sobraría, porque ya decimos que hay una herramienta... Entonces, todavía no sabríamos, en este momento, en métodos de cambio, ese es el cambio deseado. Ahora, cuando trabajemos a partir de lo que trabajemos hoy, veremos si la solución es una herramienta, si la solución es un encuentros presenciales, si la solución es que compartan un espacio físico, o si la solución es un programa de televisión. Lo veremos cuando vayamos avanzando en el diseño del proyecto, pero no en el punto inicial del cambio deseado, que es en el que estamos. También nos estamos acercando algo más al cambio deseado. Primer ejemplo. El primer ejemplo, aquí son tres ejemplos, el cambio que se quiere con este proyecto es que las personas con discapacidad intelectual puedan acceder a realizar actividades en la comunidad. Aquí podríamos especificar un poco más qué entendemos prácticas en la comunidad, porque aquí muchas veces lo que subyace detrás son actividades generalmente más de ocio, de deporte, pero habría que ver si también aquí nos estamos refiriendo a temas, por ejemplo, sanitarios o educativos, por acotar un poco, porque puede haber aquí interpretaciones diferentes. Y destaco mucho, porque creo que es muy relevante, una de las finalidades del proyecto es que las actividades que han realizado durante el proyecto se mantengan. Posiblemente, y esto es una deducción mía y, por tanto, es una deducción errónea, puede que nosotros sí que hemos trabajado en proyectos donde las personas con discapacidad acceden a actividades en la comunidad. ¿Qué pasa? Que con esos proyectos que estamos ejecutando vemos que cuando dejamos de ejecutarlos, esas actividades automáticamente se caen. Tampoco el mismo ejemplo que veíamos la semana pasada cuando nos hablaban de... Oye, estamos generando proyectos que sí que consiguen el resultado esperado, pero en el momento que se retira el proyecto, se retira el apoyo, el resultado esperado decae, desaparece. Tenemos que buscar proyectos, lo que estamos buscando son proyectos donde su impacto en el tiempo se mantenga más allá de la ejecución del proyecto. ¿Vale? Entonces, ese es el cambio de deseo que buscamos. Buscamos proyectos cuyo impacto no esté únicamente vinculado a la presencia del proyecto como tal, sino que las personas del ecosistema, el entorno, sean capaces de sustentar el propio proyecto sin la intervención de la entidad. Segundo ejemplo. Aquí sí que está muy aportado. Mujeres con hijos dependientes en situación de exclusión social que han iniciado un tinerio personalizado de disección sociolaboral y que realizan búsqueda activa de empleo. ¿Vale? Aquí vamos interiorizando esas condicionantes de esas mujeres. ¿Qué buscamos? Que haya reducido su nivel de estrés, ansiedad y angustia de manera que haya mejorado su bienestar emocional y psicológico y por lo tanto su capacidad de acceder y mantener un puesto de trabajo. Creo que este ejemplo en alguna otra de las tareas también habíamos comentado este proyecto donde aquí sí que hay un claro diagnóstico de la relación causa-efecto del proyecto. Entonces, en este planteamiento de este cambio de estado lo que subyace detrás es si nosotros somos capaces de que estas mujeres reduzcan su nivel de estrés, ansiedad y angustia, sabemos que su capacidad de encontrar y mantener un empleo es mucho más. Entonces, tenemos que ver cómo trabajamos por llegar a ese punto de reducir el estrés, la ansiedad y la angustia. Y otro ejemplo que también tenemos, oye, son cinco personas con discapacidad intelectual, viven en la comunidad de manera independiente y con los apoyos necesarios. Aquí incluso podría sobrar la parte final de con los apoyos necesarios y hacer una mención más detallada de que nos referimos con vida independiente. Es una vida independiente a nivel de alojamiento, es una vida independiente a nivel de alojamiento en periodo de ocio, a nivel, bueno, aquí podríamos un poco acotar, acotar o especificar. Antes de pasar a la segunda parte de la tarea, sí que me gustaría un poco, o bien de las personas que habéis hecho las tareas o de los ejemplos que hemos compartido o de quienes tengáis cosas en la cabeza, si me estoy explicando o no me estoy explicando porque creo que es importante el entender un poco este concepto de lienzo en blanco que tenemos para aplicar, en este caso, este tipo de metodologías. También por el chat o si queréis de viva voz, si tenéis dudas, ya digo, porque creo que tengo entre comillas mucho temor, mucho miedo a que no me esté explicando bien y a que podáis querer aplicar esta metodología que veremos hoy y la siguiente sesión que es relativamente compleja a proyectos que tienen un alcance muchísimo más limitado y muchísimo más cotidiano que entender un poco que esta metodología es para intentar diseñar proyectos y no tenemos claro cómo los haríamos. Que tenemos claro el cambio deseado esos proyectos que estábamos viendo, esos ejemplos de el proyecto funciona pero en el momento que el proyecto se retira deja de funcionar y no sabemos por qué y sabemos que no tiene que pasar pero no somos capaces de lograrlo. Tenemos que plantearnos ese tipo de proyectos. ¿Dudas? ¿Pegas? Diego, no te explicas alguna sensación que tengáis sobre lo que estoy explicando. ¿Crees que se entiende? Pues nada, si se entiende yo, si no, como siempre, en cualquier momento es difícil cambiar de mentalidad. Eso es obvio. Es muy difícil cambiar de mentalidad y es muy difícil deshacerse de la mochila del proyecto. Quiero decir, vosotras, y es normal, tenéis normalmente un proyecto para el que hay que buscar financiación o tenéis un proyecto en el que estéis muy ilusionadas pero el proyecto generalmente siempre tenéis una visualización de la ejecución del proyecto. Normalmente hemos partido siempre del concepto de problema, de necesidad. ¿Queremos que esta necesidad se pueda solventar de esta manera? Lo tenemos muy claro y lo que nos gustaría es ser capaces de poner en marcha esa solución que tenemos clara. Esta metodología es cuando no tenemos clara la solución. Comenzamos, pero sí tenemos claro que el cambio que experimentamos podemos lograr. Por eso creo que los dos ejemplos que el ejemplo comentó la semana pasada el compañero sobre, oye, si es que, joder, somos capaces de que logren el empleo pero no somos capaces de que lo mantenga. O el ejemplo que veis en las tareas de somos capaces de que hagan actividades en la comunidad pero que no se mantienen, tenemos que ver si somos capaces de desarrollar otros proyectos que al final en este caso no dejan de ser proyectos, voy a decir un poco una palabra, un palabrejo, autosostenibles. O sea, estamos buscando realmente proyectos que el impacto de la persona beneficiaria se pueda consolidar, mantener sin la presencia de la entidad y eso obviamente requiere cambios muchas veces pues cambios más profundos en las personas beneficiarias y lo que es más importante aún, cambios más profundos en el ecosistema, en el entorno. Por eso si veis, si recordáis, la segunda sesión, perdón, la segunda tarea, segundo paso de esta metodología es todo lo que tiene que ver con los actores porque para proyectos donde los actores son claves el modelo clásico de yo diseño mi proyecto y yo suelo en mi mesa y luego los demás que se unan no funciona por eso veis que en esta metodología el segundo paso una vez que tengo claro el cambio de esa es quién participa en el proyecto. Aquí voy a ir un poco al extremo tenéis que en estos procesos de diseño que siempre van a ser colaborativos y en personas y en grupo tenéis que tener siempre en ese grupo personas que sean tremendamente disruptivas, personas que propongan soluciones que parezcan incluso descabelladas pero hay que ponerse encima de la mesa para ver si estamos saliendo o no y estamos realmente creando algo no si estamos viendo soluciones nuevas volviendo al tema de los cocineros que os digo que me gusta mucho ver no tanto su comida porque tampoco es fácil permitírsela pero sí el proceso que tienen en sus modelos de diseño tened en cuenta que son a veces restaurantes de alta cocina que cada año renovan dos veces toda la carta o sea lo que hay detrás de investigación y de innovación es brutal y muchas veces lo tienen muy muy sistematizado el otro día había una entrevista que le hacían a Ferradria y hablaba sobre temas de innovación y él decía que hay que diferenciar dos cosas uno es la creación que es un poco lo que estamos hoy casi de la nada creo algo nuevo y la otra cosa es la incorporación y es a lo que yo vengo haciendo incorporo buenas prácticas aprendizajes mejoras casi casi copio y pego de otras metodologías de otros proyectos otros colectivos entonces cuando estamos esta metodología plantea un poco casi el crear el partido del diseño pero bueno por eso digo que esta metodología no tiene que ser para que la apliquéis mañana en la entidad en cualquier proyecto puede que la tengáis como herramienta o sea hay un proyecto de este tipo que sea un proyecto retador y luego sí que hay herramientas pues como veíamos el otro día todo el tema que tiene que ver con la identificación y análisis de nuevos actores como luego veremos las hipótesis y también esta obsesión en poner en primer lugar a las personas beneficiarias en la lógica del diseño venga seguimos con la presentación y la segunda tarea que pedíamos era un poco la perfilación ¿no? ¿cómo visualizábamos ese cambio deseado? me he quedado con estos dos últimos ejemplos de los dos que veíamos aquí antes estos dos un poco he trasladado la visualización que hacen ¿no? oye ¿cómo visualizo? pues no la primera frase sería el sujeto pues han aprendido a reconocer sus emociones saben identificar las causas de esas emociones conocen y aplican técnicas para mejorar sus estados emocionales negativos saben pedir ayuda externa y son capaces de vivir la búsqueda de empleo sin angustia y sin estrés eso sería lo que yo aspiro como como meta de este proyecto este cambio deseado de este párrafo de este segundo párrafo soy capaz de aterrizarlo en estos estados ¿no? en estas mejoras en estos cambios que experimenta la persona beneficiaria como vemos en el segundo ejemplo que es lo que decía antes ¿no? que entendemos poner de manera independiente aquí sí que ya se especifica oye son capaces de independizarse como adultos de dejar de vivir en su entorno familiar de relacionarse con personas distintas a las de su familia desarrollarse como personas aquí esto podríamos decir igual de nuevo ¿no? nos hemos ido un poco más algo más más vago y de integrarse en la comunidad en la que vive ¿no? bueno aquí estamos viendo pistas de hacia dónde podría ir ese cambio deseado en que se iba a traducir ¿no? luego volveremos un poco posiblemente a este ejemplo para trabajar un poco bien bueno tenemos el cambio deseado olviden solo tendríamos a día de hoy tendríamos el cambio deseado que aspiramos identificados mapeados los actores que pueden participar en este cambio que pueden ser lo que veíamos el otro día pueden ser palancas pueden ser no llamamos flotadores aquellos que ni inciden a favor ni en contra y también pueden incluso ser los estaculizadores ¿no? y tenemos claro quiénes son qué papel pueden tener y cómo se relacionan entre sí eso y el cambio deseado pues con esto tendríamos que hacer una primera versión de la ruta de cambio cómo poder llegar a ese cambio deseado ese cambio deseado va a tener generalmente unas áreas estratégicas esas áreas estratégicas van a tener que ver generalmente con esta visualización que hacíamos bueno si aquí estamos buscando este cambio deseado pues aquí hay un tema ¿no? de capacitación de capacidad de reconocer emociones podríamos ver si sus causas es un nivel estratégico o solo que están un poco más abajo aplicar técnicas pedir ayuda externa aquí podríamos ver que esas áreas estratégicas tienen que ver con la independencia a nivel de vivienda ¿no? del primer grupo el de relacionarse con otras personas el de internarse en la comunidad ¿no? podríamos ver como que ese cambio deseado siempre tiene dos, tres, cuatro facetas donde son como los cambios que habría que conseguir para llegar al cambio deseado si aquí lo viésemos de abajo arriba para que esas personas para que alcancemos ese cambio deseado por una parte estamos viendo que tendrían que ser capaces de independizarse como adultos ¿no? dejando de vivir en el entorno familiar tendrían que ser capaces de relacionarse de desarrollarse como persona o de integrarse ¿no? aquí iremos viendo y ahora en esta ruta iremos valorando qué es más importante qué es primero qué relación causa-efecto puede haber qué es imprescindible para qué cosas tienen que darse en paralelo o tienen que darse de una manera secuencial y así estaremos constituyendo la primera versión de la ruta de cambio la ruta de cambio esos hitos no esos pasos se llaman precondiciones ¿no? podemos decir que son como las condiciones para ir avanzando hasta llegar al cambio deseado aquí más allá de la palabra que a veces es una palabra que nos puede parecer un poco extraña podemos verla como esos cambios intermedios como esos cambios que son necesarios para alcanzar el cambio deseado podríamos trasladarlo y hacer un paralelismo con cierto riesgo pero para que igual se os ayude a entenderlo en un proyecto clásico con los objetivos ¿no? tendríamos el cambio deseado será como el objetivo general estas áreas estratégicas podríamos llamar que son los objetivos específicos y debajo de los objetivos específicos tendríamos pues eso o bien objetivos operativos o bien resultados esperados como los queramos llamar que en la medida que se van alcanzando van contribuyendo a que vayamos alcanzando el objetivo general ¿cuál es la clave de estas precondiciones? que tienen que ver siempre con cambios en las instituciones en las personas en los beneficiarios en capacidades en actitudes tienen que ver con cambios no tienen que ver con actividades esto no es un mapa de actividades eso vendrá en la siguiente sesión de momento estamos viendo qué cambios qué mejoras qué transformaciones tienen que darse para que la persona medicina pueda transitar hacia ese cambio deseado y estas condiciones podrán ser simultáneas o pueden ser secuenciales oye si se da esta condición si se da esta mejora podrá suceder la siguiente o simultáneas solamente si se da la mejora A y la mejora B se podrá ir a la mejora C no por eso os decíamos la semana anterior y también volvemos a verlos la importancia que tiene la representación visual para poder entender si estos cambios son secuenciales si son simultáneos y la lógica que llevan ¿cómo se haría esto? bueno pues se haría con una dinámica que no es puntual esto es una dinámica que tiene que tener más de una sesión que tiene sus pasos que sus pasos hay que revisarlos pero tiene una dinámica bastante lógica en primer lugar de nuevo revisamos el cambio deseado partimos del cambio deseado y de esas áreas estratégicas que hemos identificado en la visualización del cambio ¿no? oye estamos convencidos tenemos claro que cuando estamos hablando en este ejemplo por ejemplo de independizarse como adultos ¿qué implicaciones tiene? oye cuando decimos dejar de vivir en su entorno familiar bueno podríamos matizar no, no entorno familiar no nos referimos a la vivienda por eso digo que las palabras siempre van a pesar mucho no viven en la vivienda familiar pero obviamente mantienen relación con el entorno familiar ¿no? voy a un ejemplo muy absurdo pero pueden llevarse un paper de de comida sí, sí se puede llevar un paper de comida o los domingos pueden ir a comer claro los domingos pueden ir a comer o las vacaciones de navidad pueden sí, sí claro esto lo damos por hecho que lo que van a hacer es una vida independiente pero obviamente integrada en el entorno familiar pero además de esto cuando hablamos de que se relacionan con personas distintas a las de la familia ¿qué estamos pensando? en personas de la entidad social beneficiarios en voluntarios en profesionales no, no estamos hablando que además de la persona además del entorno familiar y del entorno de la entidad social van a relacionarse con otras personas que no están vinculadas a ninguno de estos entornos ah, vale pues entonces esto vamos a redactarlo de esta manera ¿vale? vamos desmenuzando estas visualizaciones que tenemos que muchos en la cabeza si nos juntamos cuatro o cinco enseguida iremos encontrando puntos de conexión iremos encontrando lenguajes comunes e iremos por lo tanto teniendo todos claro a qué estamos aspirando ¿vale? esto sería el primer paso ¿qué se quiere lograr? como tenemos que lo que se quiere lograr con un lenguaje ya no entendido posiblemente de esas tres cuatro cambios deseados nos irán saliendo igual ya lo que eran tres cuatro igual son seis siete porque los hemos perfilado mejor porque los hemos concretado aquí ya no tendríamos que hacer una lluvia de ideas de qué condiciones de qué pasos de qué cambios tendrán que ir experimentando las personas beneficiarias para llegar a esas precondiciones del bloque uno para acabar llegando al cambio deseado por eso insisto mucho en los temas de visualización este tipo de proyectos hacerlos en abstracto sin tener claro quiénes son las personas beneficiarias cuál es su estado actual qué potencial tienen para llegar al nuevo estado que queremos que lleguen es realmente difícil pero tenemos claro por qué hemos experimentado por qué hemos vivido que un grupo de personas en su momento lo logró o que a estas personas les falta muy poco para lograrlo podremos ir viendo qué necesidades qué cambios tendríamos que tendrían que experimentar para poder llegar e ir avanzando en este cambio deseado una vez que tenemos esas mejoras esos cambios necesarios identificados los iremos agrupando primero haremos una revisión de que las redacciones están bien planteadas como cambio como resultado esperado y no como actividad esto es una constante que yo sé que cuesta mucho antes decías la mochila lo mismo que tú tienes la mochila del proyecto ahora tienes la mochila de la actividad pero qué vamos a hacer qué vamos a hacer qué queremos lograr qué queremos lograr tiene que haber siempre en estos grupos un pepito grillo que esté constantemente recordándonos oye que esto no que esto es una actividad que no es un cambio que esto que no que esto es un resultado venga vale pero no desdóblalo no se entiende esto lo entiende cualquiera no lo entiende cualquiera entonces es importante tener siempre ese pepito grillo que nos recuerde un poco las normas y también es importante que se me ha saltado en este segundo punto en la lluvia de ideas tiene que ser una lluvia de ideas total radical podríamos decir bastante loca tiene que ser que tenemos que ser capaces de incorporar ideas que no están encima de la mesa habitualmente soluciones que no hemos contemplado hasta ahora porque si así hemos contemplado y estaremos aplicando hay uno de los ejemplos que no he puesto en las tareas que hablaban de crear un centro creo que es un recurso no recuerdo que sea un centro o un recurso de ocio creo que era un recurso de ocio comunitario para las personas con discapacidad del occidente asturiano del occidente rural asturiano o sea tiene que haber alguien voy a poner este ejemplo pues esto igual se os queda que diga a ver no pero que igual se quiere ir a venir a venir a venir a venir o sea tenemos que ser capaces de plantear encima de la mesa soluciones que habitualmente no traemos y este es un ejemplo claro a una persona con discapacidad por decir con este ejemplo se le plantea que se cambie de ciudad no siempre es no no el entorno la comunidad pero siempre la comunidad mía la de mi entidad la de este entre comillas arropado pues tenemos o sea tenemos que ser capaces de abrir el espectro y es que igual se quieren marchar igual se quieren igual están aburridos de vivir aquí quieren conocer otra cosa o igual tenemos que ser capaces por cuando vayamos esbozando la en el siguiente paso cuando vayamos esbozando esta 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 la como también tenemos los actores que vimos en la sesión anterior igual tenemos que incluso que valorar si nosotros somos quienes vamos a ejecutar el proyecto igual no somos la entidad idónea para ejecutar este proyecto tal como se está planteando que nosotros igual podríamos tener un papel clave en identificar a las personas beneficiarias en derivarlas a ese experto a ese actor que hemos identificado que lo puede hacer mejor estamos dispuestos a renunciar a ser los protagonistas del proyecto eso es algo que tiene que estar encima también de la mesa y tiene que haber personas que tengan ese papel de constantemente ser más disruptivas no puede ser todo un grupo yendo personas disruptivas porque entonces nunca llegaríamos a diseñar nada ni a concretar nada pero siempre tiene que haber personas en el grupo que tengan ese papel mucho más rompedor mucho más de cuestionar toda la lógica del proyecto no un cuestionamiento infantil ni mucho menos pero sí un cuestionamiento que haga que todos los demás vayan un paso más allá de la reflexión del proyecto y lo mismo tiene que haber también una persona que esté más agarrada a la metodología y en este caso oye no es el momento de plantear actividades es el momento de plantear cambios de plantear mejoras en las personas beneficiarias y desde ahí tenemos que plantear la culpa y una vez que vamos viendo todos esos cambios que tiene que ir experimentando la persona los iremos viendo ordenando por temporalidad porque todos tenemos más o menos claro que para poder llegar a este cambio pues primero habrá que darse este otro cambio y para que la persona sea capaz de vivir de manera independiente pues igual tenemos que trabajar en un ámbito que tenga que ver con la vivienda o un hábito que tenga que trabajar con la capacidad de autonomía en la gestión doméstica o igual tenemos que trabajar previamente o en otro orden con la familia para que acepten o que vean como no como son capaces de asumir o de jugar un nuevo rol en esa independencia de su y tendremos también aquí posiblemente porque en temas de la comunidad tengamos también que ver qué cambios se van experimentando en la comunidad y en qué orden y aquí ya tendríamos esbozado una primera ruta de qué cambios estamos buscando esta ruta que volveremos a la que pintarla es un aspecto que decíamos que es importante y luego aquí y estaremos identificando es lo que vamos a ver a continuación en el siguiente paso los supuestos oye qué supuestos qué condiciones qué lógica hay detrás de esta ruta qué hipótesis estamos barajando para pintar la ruta de esta manera y esas hipótesis las tendremos que hacer explícitas que es lo que veremos en el siguiente apartado de la sesión de hoy y hay obviamente esas conexiones esos cambios deseados que hemos ido planteando se estarán conectando haremos unas flechas lo que veíamos si son secuenciales si son simultáneas cuáles antes cuáles después y esto requerirá muchas revisiones por eso digo que esto nos hace una sentada esto lo hace en muchas revisiones y esto era experimentando modificaciones era experimentando devoluciones habrá momentos en que cambiaremos la misma ficha tres veces primero aquí luego vuelve a ir luego vuelve a ir no tendremos claro pero esto es una cuestión a base de ir sobando iremos viendo que el proyecto va teniendo lógica que va siendo consistente y esas lógicas que tenemos esas conexiones de qué es antes qué es después qué es condición necesaria para que esto pase lo iremos reflejando con conexiones con diferentes tipos de flechas de símbolos que nos dará pista luego la intervención que veremos la semana siguiente lo mismo que veíamos en esta sesión qué preguntas tenemos que hacernos en estas sesiones que van a ser sesiones de trabajo largas intensas bueno áreas estratégicas este cambio deseado qué áreas estratégicas tiene cuáles son los ámbitos los cambios el primer nivel de cambio necesario oye pues para lograr esta vida independiente como mínimo tiene que haber estos tres cambios estos tres cambios son fundamentales son los primordiales seguro si son estas no son otras no esta que la hemos barajado que puede ser la puerta la consideramos que tiene menor relevancia y la vamos a agrupar dentro de la segunda vale perfecto va después entonces analizamos cada una de estas áreas qué condiciones tiene entonces esas que hemos ido pintando cuáles son simultáneas cuáles son secuenciales cuáles tienen que darse más en el corto plazo será por las que empezaremos a trabajar cuáles en el medio cuáles en el largo obviamente esto nos va dando pistas de cómo ordenarlas el largo plazo irá más pegado al cambio deseado al medio largo plazo la división de temporal más lejano las que la sea más a corto será por lo que tendremos que empezar oye estas condiciones pueden ser afectadas por dinámicas de poder lo que decíamos por los otros actores si no oye pues dependiendo del papel que tengan los actores y luego lo veremos tendremos que darles más o menos peso oye cuán probable esta condición eso puede ocurrir esto que estamos diciendo es real si hacemos o sea si logramos los cambios de estos dos cambios en este nivel automáticamente vamos a pasar al siguiente nivel de cambio sí estamos convencidos vale perfecto no estamos convencidos de nuevo vamos a pensar ¿hay que introducir un nuevo cambio? vale os digo que estas son preguntas que vamos a ir esbozando con esta lluvia de ideas con esta primera ruta de cambio este primer dibujo estos primeros esquemas y que ahora completaremos con la siguiente fase con los supuestos hipótesis ¿qué es un supuesto de hipótesis? bueno es una es una suposición es una afirmación que es parte de esta ruta de cambio nosotros en la hipótesis lo que estamos esbozando es planteando estamos planteando una expectativa estamos diciendo que nuestra ruta de cambio tiene esta lógica que consideramos que estos cambios van a conducir a otros estos cambios a otros cambios de mayor nivel una serie de supuestos de hipótesis entonces estas hipótesis son predicciones que estamos dando por hecho porque consideramos que si logramos que la persona con discapacidad tenga este cambio y este otro consideramos que automáticamente va a pasar a experimentar este nuevo cambio hay una entonces las hipótesis están pendientes de contrastar muchas de ellas y otras no lo veremos lo veremos los tipos entonces esta herramienta de las predicciones de las hipótesis creo que es una es una herramienta clave es un factor diferencial que tiene esta metodología pero creo que es una herramienta que también os podéis llevar a los modelos clásicos de diseño os la podéis llevar sobre todo a la hora de explicar internamente cuál es la lógica de intervención de un proyecto y además de explicar internamente poder explicársela también a un financiador ¿qué hay detrás de esta lógica de intervención? la hipótesis estamos barajando hay algunas que son muy obvias porque están extendidas y generalmente aceptadas pero puede haber otras en proyectos más nuevos donde no sean tan claras y es importante hacerlas explícitas y también a veces es muy importante hacerlas explícitas para que todo el mundo en la entidad entienda la lógica del proyecto como decíamos en la primera sesión esta metodología que requiere mucho tiempo quiero lo he dicho ya cien veces pero quiero insistir requiere mucho tiempo porque lleva mucha reflexión lleva mucha reflexión sobre esos cambios cómo se pueden producir en qué orden y con qué lógica esa reflexión tiene que ser de dos tipos una reflexión externa que es la habitual que hacemos la reflexión que hacemos sobre el contexto sobre las personas beneficiarias o su entorno y eso obviamente se tiene que mantener y esa reflexión es clave esa reflexión se hace en cualquier proceso de diseño pero aquí también se insiste en otra reflexión que es menos frecuente porque se suele dar por hecha que es la reflexión interna oye cuál es nuestro posicionamiento como entidad ante este cambio ante esta lógica de cambio lo que os decía antes pie nuestra nuestra entidad está dispuesta a perder protagonismo en el proyecto a favor de un tercero siempre y cuando porque pensamos que eso va a ser mejor a la persona beneficiaria nuestra entidad está dispuesta a entrar en un conflicto con otro actor con la familia porque consideramos que esto es necesario que haya este cambio para llevar adelante el proyecto entonces y la reflexión interna también tiene que ver con el consenso todas las personas que estamos participando en el proyecto en su diseño pensamos igual tenemos todos claro que este es el orden que aquí entre comillas no nos vamos cada área tiene su propia metodología sus propias ideas y cada uno hace de su capa un sallón aquí esto es importante el tener eso claro porque si no luego la ejecución va a ser totalmente inviado y tener siempre en cuenta que cualquier ruta de cambio va a ser tan lógica tan consistente tan sólida como las suposiciones que están detrás si tenemos un proyecto basado todo en suposiciones que están pendientes de contrastar nuestro proyecto será menos sólido si tenemos un proyecto basado en suposiciones que todas están contrastadas nuestro proyecto será más sólido pero generalmente será menos innovador porque si todo está contrastado ya se viene haciendo por lo tanto nuestro grado de innovación será menos ¿qué tiene una hipótesis? pues tiene que ser contrastado lo verificado oye puedo confirmar o desmentir si esto es así ¿no? la hipótesis el agua ayer va a 100 grados eso está contrastado esto no es una hipótesis de causa-efecto es una hipótesis que está contrastada hipótesis que podríamos contrastar o verificar por ejemplo lo mismo claro un ejemplo muy claro en empleo yo tengo la hipótesis de que las personas que tienen la hipótesis que puedo tener es que las personas que tienen X certificación profesional encuentran empleo menos de 6 meses oye sí no es contrastable sí al 80% vale al 90% 70% es contrastable es medible o es específica o específica oye esto tenemos claro porque hemos hablado que son las personas que consiguen este certificado de personalidad sé cuáles son entonces esto puedo esto es específico no estamos hablando de las personas desempleadas o las personas con estudios estamos hablando de cuestiones concretas del colectivo beneficiario que estamos aplicando que es oye sí esto es específico esto es concreto podemos formular la hipótesis de una manera concreta de una manera que somos capaces de validarla y siempre insisto mucho en que sean unívocas todas las personas en la entidad entendemos igual sí porque estamos hablando del certificado de personalidad X no hay otra forma de entenderlo tiene que ser hipótesis muy muy concretas y de qué tipo generalmente siempre pensamos en las otras hipótesis las hipótesis causa-efecto oye si la hipótesis que mantengo es que si sucederá automáticamente sucederá o en el 80% de los casos sucederá esto es la hipótesis que el proyecto obviamente va a tener pero también va a tener otras hipótesis que tenemos que ser conscientes de ellas y que en algunos casos posiblemente también haya que hacerlas explícitas en la lógica de intervención hay asunciones claves hay cuestiones que yo doy por asumidas sigo con un proyecto de empleo asumo y doy por asumida que en este certificado de personalidad de carretillero asumo que en el mercado hay ofertas de empleo suficientes para carretillero no voy a hacer nada sobre eso es una asunción clave yo no voy a hacer nada ¿por qué? porque doy por asumido porque doy por hecho que en el mercado ahora mismo se demandan carretilleros ya está entonces esto es una asunción que es clave para el proyecto porque imaginaros que esta asunción es errónea y después de trabajar con las personas beneficiarias y que todos obtengan el certificado de carretillero no hay ofertas de empleo de carretillero no se producirá el cambio deseado porque una de las asunciones una de las hipótesis que había una hipótesis de asunción era errónea estas asunciones estas hipótesis de asunción pueden ser desde temas que tengan que ver con el contexto como este ejemplo de la falta de empleo a temas que tengan que ver con la intervención porque nosotros por nuestra experiencia damos como una asumimos por sí o por sí que si una persona participa en dos sesiones de terapia semanales durante cuatro meses genera tal mejora en tal en tal capacidad en tal competencia esto no me lo cuestiono porque estamos haciendo 20 años y lo tenemos totalmente contrastado por nuestra evidencia empírica y por nuestra experiencia esta es una función esto no no tengo que explicarme ni tengo que cuestionarme si tengo que realizar o no perdón perdón no tengo que cuestionarme o no si son suficientes con dos sesiones de terapia semanal lo doy por asunto obviamente por eso os decía que el proyecto va a tener siempre el diseño va a tener hipótesis de causa y efecto algunas contrastadas otras sin contrastar pero luego también va a tener hipótesis que son sólidas que están que están que son firmes que no nos van a tener por qué generar preocupación también estas asunciones son las de estrategia estas de estrategia tienen que ver con la propia entidad posiblemente nosotros si estamos esbozando la ruta de cambio veamos que es importante posiblemente realizar una acción realizar acciones de incidencia política pero puede que la estrategia de nuestra entidad sea no hacer incidencia política por una cuestión de estrategia de financiación no queremos ministrar a los posibles financiadores públicos a los políticos por una estrategia de que nosotros somos neutros a nivel político no queremos por lo que sea en ese caso cuando yo diseñe mi ruta de cambio en el momento en que estemos viendo que surgen actividades en la esto va a ser en la siguiente fase actividades de incidencia o cambios que tengan que ver con cuestiones políticas las sacamos de la ruta ¿por qué? porque no es nuestro ámbito de actuación y si alguien cuestiona esta ruta de cambio por oye pero esta ruta de cambio creemos que tiene una falla diremos que que sí que nosotros lo hemos eliminado porque no es nuestra entidad otra cosa entonces será que busquemos que un tercer actor que hemos identificado en la segunda fase de actores lo haga pero nosotros no lo haremos porque es una de nuestras cuestiones estratégicas ¿no? o lo mismo imaginaros que estamos trabajando en un tema de de educación de personas con discapacidad y puede surgir la posibilidad de oye trabajar en entornos educativos segregados ¿no? en centros de educación especial no, no es que nuestra estrategia hemos renunciado a eso pues ya está si hemos renunciado a eso eso obviamente pesa más que el diseño del proyecto y sobre los actores ¿no? si recordáis en la segunda fase hacíamos un mapa de actores con intuiciones de cuál iba a ser su postura con respecto al proyecto pues esas hipótesis de cómo creemos que va a intervenir un actor con respecto al proyecto también puede estar en esta ruta de cambio al redefinir hipótesis pero tampoco podemos dedicarnos a definir 500 hipótesis en el proceso y que cada paso cada conexión haya que hacer ¿no? una explicación súper profunda de por qué la argumentamos tendremos que centrarnos en aquellas hipótesis que no están respaldadas por la práctica que serán las del primer tipo o las del cuarto quiero decir las asunciones clave son asunciones que damos por sólidas por lo tanto las damos por ciertas lo mismo pasa con la estrategia de la entidad hoy está nuestra estrategia de punto no me gusta hasta la que tenemos obviamente puede haber más incertidumbre en las de causa-efecto porque algunas puede que no estén probadas otras tardas otras sí entonces aquellas que no estén probadas de cosas son las que tendrán mayor rango de incertidumbre y en algunas ocasiones si nosotros hemos planteado hipótesis sobre los actores que las hemos hecho más a intuiciones sin contrastar con los propios actores implicados también puede que tengan un importante grado de incertidumbre y entonces lo importante es poner el foco en estas hipótesis en las que no están respaldadas o aquellas que sean esenciales en el modelo de cambio oye para pasar de este cambio al siguiente cambio es que es claro que esta hipótesis se cumpla porque si no se nos desvuelan al proyecto pues ahí nos tendremos que centrar nos tendremos que centrar en hacer espíritas esas hipótesis en redactarlas en formular de una manera que se entiendan bien el cuestionarlas el intentar buscar si hay evidencias empíricas de si estas hipótesis funcionan o no funcionan el poder contrastarlas con otras entidades con otros agentes y obviamente tendremos que plantear cuándo revisar estas hipótesis porque si es una hipótesis que no está contrastada no podemos estar trabajando meses y meses o años y años sin ver si lo que estamos avanzando interviniendo nos ayuda a confirmar o no la hipótesis por lo tanto habrá que establecer los momentos para revisar las hipótesis prácticamente desde el diseño inicial cuando vemos que son hipótesis claves para el proyecto aquí de nuevo tenemos oye qué preguntas tendremos que plantear qué supuestos sustentan la proyecta perdón qué sustentos perdón qué supuestos sustentan el proyecto como nos aseguramos que son válidos qué experiencia hemos tenido con estos supuestos de nuevo qué es lo que no estamos viendo por eso siempre os digo tener ese pepito grillo en los grupos de algo se nos escapa esto algo le falta no aquí hay insisto mucho en la dedicación de tiempo y en el ejercicio de reflexión son ejercicios teóricos que requieren compromiso y que requieren esfuerzo entonces esto es importante el trabajarlo y aquí ahora hablo no sé si recordáis hemos visto la primera parte de la sesión de hoy que sería el tercer paso que es definir la ruta de cambio inicial y el cuarto es la hipótesis y ahora aquí os vuelvo a hablar de la versión actualizada de la ruta ¿por qué os hablo de esto aquí? porque aunque claro yo os estoy explicando seis pasos si recordáis definición del cambio deseado identificación de actores que vimos la semana pasada hoy hemos visto el inicio de la ruta de cambio las hipótesis y la semana que viene veremos la intervención y los indicadores de cambio pero esto no es una ruta que se haga paso uno lo cierro paso dos lo cierro paso tres lo cierro paso cuatro lo cierro paso cinco lo cierro no esto es un proceso que se retroalimenta entonces para que os quede claro he metido un poco este paso que no sería como tan un paso son los seis pasos pero estas dos metas diapositivas quiero insistir en esta parte en la parte de la necesidad de revisar lo que venimos haciendo hasta ahora estamos en el paso cuatro pero tendremos posiblemente que revisar el paso como mínimo el dos y el tres el uno en principio no si tenemos el cambio deseado claro ¿por qué? pues porque habrá ocasiones en que tengamos duda del papel que tienen que jugar los actores implicados ¿no? y es que cuando estamos viendo en el esbozo actual que tenemos de la ruta de cambio que hay un peso importante de otros actores y vemos que las hipótesis definidas hay una hipótesis importante de que otro actor o que otros actores van a hacer tal actividad pero igual tenemos que pararnos y tenemos que hablar con los tres actores y tenemos que meter a estos actores en el diseño del proyecto o si no queremos meternos como mínimo habrá que tantearles o habrá que consultar a alguien cercano para ver si estamos yendo por una buena dirección o lo mismo con las personas beneficiarias estamos no vuelvo con el ejemplo de las cinco personas independientes ¿vale? oye estoy encarrado de cuando ya estamos hablando con ellos ¿qué expectativa tienen independencia? ¿es una expectativa de vivir solos de lunes a domingo? no, no es una no, lo que quieres no, oye la expectativa que tienen es un mix quieren estar unos días en su casa viviendo solos tienen que estar mis padres otros días oye ¿qué expectativas? es importante aquí no podemos estar y dependiendo un poco qué tipo de proyectos puede que las personas beneficiarias participen en gran parte de este proceso de diseño entonces es importante el pararnos el contrastar estos avances estos cambios que estamos concretando ya con el colectivo beneficiario eso no lo tenemos claro o también oye hemos definido una serie de hipótesis esto que estamos tan convencidos es así yo creo que lo leí una vez pero oye vamos a ver dónde lo leíste quién lo decía si ha habido cambios entonces aquí posiblemente tengamos también que incorporar expertos cuando hablo que dice la literatura científica oye esto está demostrado esto hay evidencias que respaldan esta hipótesis o no la hay oye consideres que entonces esto puede que este momento de repaso nos va a llevar a que tengamos una nueva versión más actualizada de la ruta de cambio y que ya poco a poco nos vayamos autoconvenciendo de que esta ruta de cambio es posible para luego ya en la siguiente sesión poder incorporar la parte de la intervención y la parte de los indicadores por eso quiere insistir mucho que esto es una en cierta medida circular tenemos que que sobar que trabajar sobre la ruta de cambio para llegar a tenerla claramente definida el el incorporar estos actores en la fase de diseño que puede bien pues será cuando habrá otros actores pueden ser tanto las personas beneficiarias como otros agentes que vayan a participar en el proyecto van a hacer que abramos la mente que incorporemos nuevas formas de pensar en el modelo y posiblemente que de nuevo vayamos a cuestionarnos la lógica del proyecto yo aquí puedo entender que si son proyectos de una entidad nos dé reparo el incorporar a otros actores incluso nos dé vergüenza o no queramos compartir porque como sea usted es un proyecto que es un proyecto muy pionero que es muy diferencial que no queramos compartirlo con otros puedo entender esas 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 dificultades pero tendremos que valorar si somos capaces con nuestro conocimiento interno de poder diseñar un proyecto suficientemente sólido y solvente yo os digo que aquí el incorporar nuevas mentalidades nuevas formas de pensar es importante vale y aquí tendríamos la visualización si recordáis este es un ejemplo que vimos la semana pasada donde se el cambio deseado estaba bajo había un horizonte se trabajaba en paralelo con dos líneas de intervención muy diferentes porque tenía que ver con dos grupos diferentes y hay un claro orden cronológico de lo más reciente arriba y el medio largo plazo va bajando aquí tenemos otro modelo que se trabaja en horizontal tenemos el cambio deseado a la derecha y el punto de inicial el punto de partida a la izquierda y hay dos líneas que van en paralelo porque en este caso es un grupo es un proyecto de cooperación de desarrollo de mejora de de los resultados nutricionales en la infancia y entonces tienen una línea de trabajo por arriba sobre formación a madres en temas nutricionales y por abajo tienen una una línea de trabajo de entrega a los a los menores que tienen que están en este proceso de desnutrición entrega de complementos alimenticios entonces bueno tienen las dos líneas de trabajo ya veis que van en paralelo y que tienen esta forma en horizontal podemos creo que son los que se ve medio bien podemos ver que en algunos casos en esta ruta se mezclan los cambios como por ejemplo en la parte superior donde se habla de la exposición de asesoramiento del cambio de conducta con actividades como abajo donde se entregan alimentos a los participantes no importa tanto si el no la redacción pero bueno si que se entiende la lógica se entiende que se están dando esos cambios y luego en este caso en este ejemplo que está en un manual creo que recordo que es un dicef que lo pasaremos en el último día aquí es muy importante las hipótesis y en este ejemplo que es un ejemplo que no acaba de funcionar bien se menciona que esas hipótesis eran equivocadas entonces por ejemplo en este caso en este proyecto hay hipótesis erróneas en las dos líneas de intervención en la primera línea de intervención que es lo que tiene que ver con el asesoramiento y formación a las madres en el tema nutricional una hipótesis que tienen es que si yo formo a las madres en este caso en cocina en temas nutricionales automáticamente va a mejorar la nutrición de sus hijos ¿qué problema hay en esa hipótesis? pues en este caso el problema que tiene esa hipótesis no se cumple porque quienes cocinaban en las casas no eran las madres eran las abuelas entonces aquí hay un error en esa hipótesis no se cumple por ese motivo y en este caso en el segundo que es la entrega de los alimentos de los suplementos alimenticios ellos sí que tenían una hipótesis que para que se cumpliese el proyecto una hipótesis que había era que las familias no revendiesen esos suplementos alimenticios porque ahora si los revenden obviamente no son sus hijos los que les alimentan y esa hipótesis no se cumple hay un porcentaje de familias que sí revenden los alimentos pero sí que está contemplada esa hipótesis entonces este tipo de de hipótesis de riesgos es lo que lo que tenemos que plantear en el proyecto oye y si esto no sucede si esto no funciona si esto no somos capaces para esa hipótesis cuando la tenemos así planteada lo que nos va a servir es una alerta entera para el sistema de evaluación del proyecto y el proyecto lo iremos evaluando según lo vayamos ejecutando no al finalizar sino que iremos evaluando antes y si vemos que esa hipótesis no se está cumpliendo tenemos posiblemente que paralizar o que modificar el modelo de intervención este modelo que ya veis que es tremendamente complejo nada que ver con los anteriores también empezaría en este caso empezaríamos de arriba a abajo el cambio deseado es la frase que aparece al final también viene en este mismo manual lo podréis leer con más detenimiento porque aquí se entiende muy poco pero para que se hagáis una idea esto parte es un modelo que creo que es en Sudáfrica de esa line universal aquí se fija un reparto a familias que tienen creo que que tenían un hijo que habían tenido un hijo en X meses un reparto de una cantidad económica sin ningún tipo de condición entonces el primer si veis las tres primeras cajas blancas que tiene que ver con el reparto de alimento la primera caja blanca es la selección de las personas candidatas la segunda es el reparto del ingreso y la tercera es el gasto la caja blanca es el gasto y a partir de ahí empiezan a jugar con las hijos oye la opción de la derecha es que ese dinero se gasta en temas de salud y educación de los hijos la del centro es que ese dinero se gasta en otros gastos de la familia vinculados con los hijos alimentación vivienda ocio y la de la derecha es que ese dinero se gasta en en otros gastos de los padres especialmente del padre alcohol, tabaco, juego y más a esas hipótesis van viendo que iría pasando dependiendo de cómo sea el comportamiento de las familias a la izquierda esas cajas con la flecha ahí marcan como hipótesis poner en cuenta cuál es la estructura de poder en la familia es un factor a tener en cuenta ver y analizar qué estructuras de poder hay en la familia para ver si esas estructuras cómo influyen en esas decisiones de gasto en esos tres tipos de gasto y bueno y todo esto va continuando ya veis que la visualización es muy diversa y es muy diferente y eso obviamente esto sí que evoluciona durante el proyecto no tenemos el primer día no lo pintamos el primer día no tenemos claro sino que estoy pintándolo poco a poco y modificándolo muchísimas veces otros modelos que nos puedan servir ya os digo que estos modelos teóricos no no hay un ejemplo como tal vale como no me quiero ir a la sesión todavía las tareas y nos quedan un cuarto de hora yo creo 20 minutos perfecto vamos a bueno primero os quiero que respiréis un momento que no sé si os he vuelto loco según entiendo que sí la síntesis la síntesis de hoy sería de las dos tareas de hoy perdón de los dos pasos de hoy teníamos claro el cambio deseado y los actores que pueden participar en el proyecto y sus errores primera sesión ¿qué tenemos hoy? hoy lo que hacemos es definir cuál es la ruta de cambio para poder llegar a ese cambio deseado esa ruta de cambio no es lineal no se hace de una sola sesión sino que son diferentes sesiones de trabajo donde vamos trabajando borradores evolucionando adaptando la ruta de cambio la ruta de cambio tenéis esos cinco pasos para definirla parte obviamente de tener claro cuál es el cambio deseado con sus áreas estratégicas objetivos específicos o principales cambios que se tienen que buscar y a partir de ahí con dinámica de lluvia de ideas vamos viendo qué cambios tendrían que producirse y los vamos ordenando por área estratégica vamos ordenando vamos vinculando entre sí y ahí vamos construyendo la primera versión de la teoría de K y después vamos identificando en eso al releer esa ruta de cambio vamos viendo qué hipótesis subyacen en el proyecto y cuáles de esas hipótesis son más esenciales son las más claves para definir que el proyecto funcione o no funcione dudas preguntas ¿me he explicado o no me he explicado? vale creo que tendréis la cabeza la canción de cosas porque sé que no es una metodología que mañana vais a aplicar la que sea pero bueno un poco esa lógica sobre todo lo de la visión en el largo plazo y de la visión en el cambio de la persona beneficiaria dejando para el final las actividades que suele ser lo que generalmente anteponemos lo primero claro las dudas salen frente al papel en blanco eso es cierto ¿no? y las dudas las tendréis ya os digo que aquí principalmente es esa mentalidad de tengo que desaprender tengo que quitarme mi proyecto de la cabeza tengo que ponerme en el centro el cambio que quiero lograr y yo sé que ese cambio es muy 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 difícil por eso este tipo de procesos conviene hacerlos arropados por varias personas porque siempre habrá personas que tengan más la tendencia y sea lo concreto actividad habrá personas que serán más insistentes con el cambio con el objetivo habrá personas en ese grupo que puede ser vamos cuando hablo de personas me estoy hablando de 500 puede ser 3, 4 personas 5 pero habrá personas que tengan posiblemente tengan la visualización del cambio muy clara porque son personas mucho más a veces es una persona más optimista esto se puede lograr es que estoy convencido es que esto lo viví en otra organización lo he visto con un grupo con esto se puede conseguir y tienen claro como lo tienen claro a qué están aspirando pero bueno esa suma de diferentes conocimientos individuales pues dan soporte y dan solidez al diseño del proyecto entonces yo os digo que sí que es importante que en este caso la tarea que estés haciendo la sola vosotras es una tarea a la semana con otras 100 historias entiendo que os da ahora lo que os da y que es difícil pero ya os digo que el planteamiento como clave tiene esa esa dinámica vamos a intentar no hacer la ruta porque sería un poco locura pero sí vamos a intentar trabajar un pelín sobre el ejemplo que hemos visto aquí sobre el ejemplo de estas cinco personas ¿no? que se que pretendemos que van a la comunidad vale preguntáis si este proyecto es diseño si es válido viable a nivel de realizar subvenciones no no tiene nada que ver o sea tened en cuenta siempre que la subvención es una formulación no es un diseño el diseño siempre es previo a la subvención previo a la formulación esto nos puede servir para diseñar un proyecto de cierta relevancia incluso para diseñar un programa tened en cuenta que posiblemente este diseño lleve asociado intervenciones a dos o tres años vista y lo que podemos presentar a la formulación dependiendo de sus características será un proyecto de un año de dos o tres lo que nos permitan pero lo que podremos respaldar es que la lógica de intervención de este proyecto si nos piden metodología o si nos piden en lógica de la intervención está respaldada en este modelo pero esto como tal todavía estamos muy lejos de llegar a una formulación esto es un diseño que es interno del proyecto que tiene que ver más como entendemos en la entidad el proyecto no tiene que ver con la formulación ante un financiado tiene que ver más a cambios en servicios eso tiene que ver con niveles de servicios de nuevos servicios aquí básicamente estaría os haría como tres este tipo de herramientas puede venir bien a priori en tres casos servicios nuevos servicio proyecto programa algo que es radicalmente nuevo servicios donde estéis percibiendo que el que el proyecto se está languideciendo es que esto llevamos años que esto no acaba de antes era antes funcionaba y cada vez funcionaba menos y vamos haciendo mejoras orgánicas mejoras de cada año de una actividad pero vemos que con las mejoras el proyecto sigue languideciendo tenemos que repensar el proyecto esto nos puede servir para repensar un proyecto para un programa o un servicio y luego para aquellos proyectos nuevos o no donde veáis que el proyecto es algo que supera la entidad esto es algo que es a nivel de provincia a nivel de federación a nivel autonómico o a nivel como mínimo esto es un proyecto que requiere la participación de la entidad y de dos agentes más centros educativos y centros de salud ahora todo lo que está hablando de la participación comunitaria claro si la participación comunitaria la enseño yo solo y luego a los demás les pido que se que se suman a mi carro pues puede que me diga que me diga el centro de salud perdona es que en esta provincia o en este en este distrito hay ocho entidades sociales cada una tenéis vuestro plan vuestro plan de trabajo comunitario ninguna me habéis preguntado a mí cómo queréis hacerlo me estáis volviendo loco y con perdón no voy a hacer caso a ninguna en este caso también repito proyectos nuevos proyectos que requieran un rediseño completo o proyectos donde el papel de estos actores es fundamental en cualquiera de esos tres casos este tipo de metodologías puede servir para hacer un diseño de proyectos y bueno obviamente siempre proyectos a medio largo plazo tres, cuatro, cinco años pero no proyectos anuales para hacer una formulación quería volver un poquito nada tenemos diez minutos como mucho pero bueno volver un poco a este ejemplo sobre la visualización del cambio deseado ¿no? no sé ¿está en la sala la persona que ha hecho este que ha propuesto esta tarea? ¿está en la sala? si está que sí que abra el micrófono por favor si no le importa no está entonces no he tenido no he tenido suerte vale bueno no no pasa nada voy a probar si no a ver si tengo suerte con el otro con el otro ejemplo y la persona que ha propuesto esta tarea que ha realizado esta tarea está presente en la sala si es así no le importa que activen el micrófono por favor vale pues parece que no he tenido suerte en ninguno de los dos casos bueno pues no pasa nada vamos a hasta que yo creo que es el punto de partida puede ser más fácil de entender y un poquito más sencillo y vamos a intentar voy a formular yo el cambio deseado y a partir de ahí intentamos ver las áreas estratégicas que podrían que podrían surgirnos e intentar ver cómo podríamos ¿no? ir bajando en las precondiciones del cambio deseado vamos a plantear como cambio deseado que cinco personas con discapacidad intelectual pasan a vivir en una vivienda integrada en la comunidad de manera independiente de manera independiente vamos a dejarlo así cinco personas con discapacidad pasan a vivir en una vivienda integrada en la comunidad de manera independiente lo de los apoyos necesarios lo doy entre comillas lo doy por supuesto porque obviamente tendría que tener ciertos apoyos para vivir de manera para vivir de manera independiente la pregunta que quería hacer era un poco el nivel de autonomía de estas personas para ver un poco también en correlación cuál era el nivel de el nivel de los apoyos ¿no? porque esto nos puede dar pie luego a ver cuáles son las áreas las áreas estratégicas del proyecto a priori aunque tengamos muy poquita información pero si os parece a través del chat para que estas personas sean capaces de vivir de esta manera bueno cuando hablamos porque esto también es una precisión que a veces cuando se habla de vivienda integrada en la comunidad estoy refiriendo o yo por lo menos estoy en este caso planteando el cambio deseado desde que es una vivienda que está integrada en una comunidad de vecinos o sea que no es ni una vivienda que está ni un chalet que vive que está aislada ni es una ni es una vivienda que está en las propias instalaciones de la entidad sino que es una vivienda en una comunidad de vecinos con su bloque y con su portal y sus características habituales ¿vale? porque esto también puede condicionar o no el diseño del proyecto si tuviésemos este cambio deseado en estas personas aquí ya nos plantean que la visualización que se hace es que son personas que se van a independizar como adultas que van a salir del entorno familiar o de la vivienda familiar yo creo y que se buscan y que se relacionen con personas diferentes a las de su familia y por lo tanto que estén integradas en la comunidad para llegar aquí ¿qué cambios creéis que deberían darse? ¿y en qué agentes? para ir viendo que cómo podríamos ir pintándonos a ruta de campo podéis compartir en el chat ¿qué cambios creéis que tendrían que ir dándose? voy a decir desde lo más concreto a lo más genérico porque sería cuestión de ir ordenando y no nos va a dar tiempo pero un poco por ver el proceso para llegar a este cambio ¿qué cambios tendrían que darse y en qué ámbito? vale vale aquí habla de una gente que es la familia cambios económicos en la persona la motivación de la persona los vecinos como rey de apoyo cambios en el ámbito familiar la familia la toma de decisiones por ellos mismos acceso organizado a vivienda asequible cambios en la comunidad de vecinos en la familia y en el beneficiario apoyos necesarios en la vivienda vale ver con qué recursos contamos aquí ya veis que está automáticamente a algunos nos sale siempre la inercia de los apoyos o la inercia de los recursos económicos eso lo veremos después eso lo veríamos en la siguiente sesión de momento estamos en los cambios pero sí que hemos percibido que como mínimo hay cambios en tres agentes la comunidad de vecinos la familia y las propias personas beneficiarias y ahora aquí incorpora alguien el entorno comercios biblioteca etcétera vale aquí ya estaríamos viendo como mínimo cuatro agentes persona beneficiaria familias comunidad de vecinos y entorno aquí entonces nos podría surgir un primer debate esto lo voy a intentar un poco en medio de dirigir para que veáis la dinámica la comunidad de vecinos y el entorno es lo mismo o no es lo mismo entonces podríamos trabajar no digo que haya que hacerlo así esto por favor pero podríamos trabajar un primer boceto que nos puede salir rápido y que puede ser totalmente erróneo pero que nos puede salir a veces rápido y decir oye pues venga vamos a agrupar por tres agentes y agrupamos todos los cambios de las personas todos los cambios de la familia y todos los cambios del entorno y la comunidad de vecinos que vamos a trabajarnos juntos por ejemplo y vamos avanzando aquí de aquí dice cambio la visión del sistema para modificar los modelos asistenciales actuales entiendo a qué te estás refiriendo procurar siempre el sujeto el sistema no es nadie ¿vale? al sistema no podemos reclamarle ¿qué te estás refiriendo? a la comunidad autónoma perfecto al modelo de financiación de la comunidad autónoma perfecto pero siempre procurar porque en este caso sería otro quinto otro quinto agente oye vale es que esto requiere que haya un cambio de la legislación de la cartera de servicios o no, no es que esto está contemplado lo vemos lo trabajamos y puede que lo dejemos aparte porque este modelo lo contempla el sistema hablando del sistema el sistema de financiación no está usando el sistema de financiación esto me refería al sistema social vale pues entonces una primera posibilidad puede ser trabajar por agentes ¿vale? y esto nos llevaría a una dinámica de ir agrupando los cambios por agentes e iríamos viendo que cambios un primero y cambios un segundo ¿qué puede pasarnos cuando estemos trabajando en este nivel digamos buf es que esto está súper descompensado porque tenemos en los cambios de la persona repito que esto es un ejercicio de ficción pero podemos ver que está descompensado porque es que tenemos en los cambios de la persona 18 precondiciones pero en cambio tenemos solamente en los cambios de la familia 4 y en el entorno 3 y podemos decir jo pues esto no somos capaces no hay este no nos acaba de convencer no tenemos y que entonces digamos oye no pues vamos a plantearlo por un modelo temporal y que tenga que ver por ejemplo con la vivienda y lo primero que vamos a hacer es como garantizar las condiciones básicas de la vivienda luego garantizaremos las condiciones del entorno más próximo y luego garantizaremos las condiciones o los cambios que tenga que dar en el entorno comunitario y de nuevo y tampoco puede que sea la aceptada pero vamos jugando con la primera con la primera lógica con la segunda obviamente la primera no renunciamos a ella ni la abandonamos sino que la dejamos como un borrador y trabajamos con esta segunda para ver si estamos más cómodos si tiene más sentido desde la vivienda como podemos decir como como elemento fundamental la vivienda y entonces trabajamos todo lo que tenga que ver con la puesta en marcha y la del día uno de la vivienda y todos estos cambios son necesarios para que el día uno las personas puedan estar en la vivienda y luego estos son los cambios necesarios para que la convivencia en la vivienda pueda ser viable la convivencia con las comunidades de vecinos con el entorno más cercano y luego estos son los cambios necesarios para que las personas se vayan integrando en el entorno comunitario de la propia vivienda porque esto vamos a plantarlo en un modelo más progresivo de mayor grado de integración en la comunidad y entonces como estamos planteándonos de esta manera los cambios que antes veíamos que pueden ser los mismos pero los ordenamos con otra lógica y la lógica la ruta para llegar al mismo cambio puede ser similar a la anterior pero tiene otra lógica porque hemos considerado que esta es más fácil de explicar consideramos que esta es más fácil de visualizar consideramos que el factor cronológico es importante podemos considerar que una hipótesis clave es que para poder acercarnos a la comunidad de vecinos o a la comunidad el entorno comunitario más cercano podemos considerar que es clave que las personas con discapacidad ya estén en la vivienda porque podemos considerar que es clave en la convivencia real y no tanto un plano de sensibilización y de teoría de van a venir van a venir van a venir antes de que vayan tendrán una lógica de intervención si yo lo que estoy diciendo no yo el entorno no lo quiero considero que no es que no es necesario considero que trabajar con el entorno sin ellos viviendo realmente es un trabajo que puede ser poco productivo es un trabajo que puede quedarse pues es un poco en buena disposición de la gente pero hasta que no se plantea la cuestión el momento concreto se queda un poco del aire y lo que quiero hacer es no oye estando aquí viviendo hacemos un acompañamiento hacemos un trabajo con las personas ya en la vivienda mi lógica de diseño va a ser totalmente diferente no digo que una sea buena y otra sea mala pero sí que las hipótesis que tenemos detrás del proceso condicionan obviamente el diseño del proyecto y que si alguien me pregunta pero por qué lo habéis hecho así yo diré oye en este caso partimos de una hipótesis de asunción de que consideramos que es mejor que el entorno esté sensibilizado preparado tal no considero mi hipótesis de asunción es que hasta que la gente no está en la vivienda viviendo el entorno no reacciona no digo que es cual sea mejor ni peor pero sí que tenemos que ir trabajando con diferentes hipótesis podremos ver si tenemos evidencias que respaldan uno que respaldan otra y en base a eso iremos construyendo la ruta de cambio pero la ruta de cambio puede ir y os digo puede ir evolucionando durante el proceso de diseño no durante el proceso de intervención ojo que son cosas diferentes aquí estamos en el diseño estamos con el papel en blanco ¿vale? bueno esto era un mini entrenamiento pero bueno por lo menos intentar un poco explicarme si soy capaz y nos vamos a ir a las tareas para esta semana vale dos cositas antes de las tareas creo que se han enviado esta semana o si no me imagino que lo harán posiblemente hoy mismo una respuesta un cuestionario sobre satisfacción y sobre el itinerario formativo entonces bueno pues agradeceros por favor que lo respondáis pues para poder evolucionar para poder mejorar de cara a futuros años la formación y el modelo de el programa de fortalecimiento de plena inclusión entonces ya os digo me dijeron que se enviara esta semana espero que esté ya enviado y si no llegará en breve entonces por favor agradeceros que lo que lo respondáis y luego también recordaros que en principio hasta el lunes que viene hasta el 22 de de abril es el plazo para que las entidades os podáis inscribir en los procesos de acompañamiento para los itinerarios formativos no sabéis que el itinerario formativo tenía hasta 6 sesiones de formación online y que luego también para las entidades que lo soliciten hay un programa de acompañamiento de cómo aplicar el itinerario formativo en la en la propia entidad ¿no? entonces la inscripción para esos procesos de acompañamiento termina el próximo lunes y ya vamos con las tareas las tareas son son dos a ver sé que para una semana y con el trabajo que tenéis sé que es bastante difícil pero bueno intentad hacer por favor lo que podáis sería hacer un primer concepto de la ruta de campo pero no o sea es que no os quiero pedir o sea un mini boceto básicamente pues que redactéis de nuevo cuál es el cambio deseado las dos tres áreas estratégicas que serán esos cambios más cercanos al cambio deseado y si luego queréis poner bajarlo a un nivel más a una precondición de una de esas áreas de dos áreas como queráis pues que hagáis un poco ese primer boceto de la lógica de cambio lo más básico yo sé que es muy difícil en una semana pero bueno eso que tenéis en la cabeza a veces no ese primer rumrum bueno pues volcarlo en un papel y luego si podéis también describir dos hipótesis en las que se basa vuestra teoría de cambio oye pues vuestra teoría de cambio se basa en esta hipótesis y en esta voy a compartir en el chat el enlace para voy a compartir en el chat el enlace para para el cuestionario y luego a ver como es un como es un diseño de la tarea de la ruta de cambio un segundito que no lo tengo voy a compartir en el chat el enlace a la a la tarea lo dicho son dos tareas la primera es el primer goceto de la ruta de cambio y la segunda sería lo de las hipótesis en el goceto de la ruta de cambio he planteado una opción de que podéis subir un fichero por si queréis hacerlo a mano dibujáis en un papel o con un powerpoint con un word con lo que os resulte más cómodo y podéis subir el fichero al cuestionario creo que para poder subirlo tenéis que tener cuenta en google drive si no tenéis cuenta en google drive me lo matéis por correo electrónico diego arroba abre paréntesis punto com lo pongo también ahora en el chat porque era un poco la solución que veía para poder compartir el el la tarea que podéis hacer que podéis avanzar vale pues si si tienes alguna duda pregunta cuestión final bueno pues si no tenéis ninguna duda pues nada pero muchas de nuevo las gracias de salud buen fin de semana y nos vemos la semana que viene venga pues nada hasta la próxima y nos vemos la próxima y nos vemos la próxima